Música De gusto anda subrando por cuatro horas Sinchando como un burro de sol a sol Y cuando los domingos salí del sol Yo ya tengo los datos del marcador Para hermosa mis hijos, los señalitos Vení que está la papa, ya vas a ver Lo que supiro que está Y un arbolito rojo es jugarse a un pino Con un sinicilio Y la triunancia que haces en casa Mirando fútbol, televisión Le guisando y no echar Y chiapas que fortifica El corazón Tírate un hombre O corre la grita Ponlele tu pago Pa' perder La benedicta y la jerica Son las virtudes del cuidador Mirando fútbol, la suerte Como la boca de una mujer El mundo ya está frito Como un tostino Los yanquis tiran bombas Tierra viejo Los rusos a la luna Van en camino Y vos Seguís jugando Como un león Que aceche por inverno Si es el que pierde Es el que lucha y sigue Para comer Júrate una final De bandera Si no te salvo un hijo ¿Quién lo va a hacer? Tírate un lance La suerte explota Como la boca De un hombre ¿Quién lo va a hacer? ¡Gracias!